Ellos no tienen como animales así trancados, ¿por qué no se busca una solución de que nos den una multa todos y nos vamos para la casa? Por lo menos un break y que por lo menos solven los cantos afuera. Se sienten muy expuestas me imagino. Claro que sí, nosotros no sabemos si ya estamos contaminadas. Aquí ha sacado bien de contaminadas. ¿Me entiendes? Cuando hay uno con uno que haya, todos nos vamos y no sabemos por qué la seguridad entra y sale. Aquí no hay ningún nivel de protección. Que nos den una oportunidad de estar por lo menos con nuestra familia, que somos madres. ¿Me entiendes? Que no nos dejen morir así como si fuéramos animales. Somos humanos.